que tal amigos de posición móvil bueno esta es la versión de sony de los google es un proyecto diferente con un enfoque totalmente diferente pero que al final de cuentas no permitirá observar como funciona es necesario removerse los lentes para colocárselo, es muy ergonómico y queda bastante bien ajustado como pueden ver trae una pequeña zona donde esta la pantalla ubicada y es un demo personal me gustaría poder mostrárselos en cámara con bluse pero no nos dejan tocarlo únicamente con supervisión de sony y obviamente pues también tiene cámara y puede grabar otras cosas es bastante interesante el concepto por ejemplo aquí tenemos una información de mapa y de la velocidad de la velocidad y también tenemos una información de aquí para el tenis para el tenis obtienes la información de donde la bola cae el racquet y la velocidad de la bola y también tenemos una para el golf y una etapa bastante temprana de todas las opciones masivas en fin amigos pues esto fue lo que es los lentes smart eye glasses de sony recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a los vídeos porque esto es pasión móvil